¡Hola Dino Aventureros! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en Yoshi's Wally World y vamos a continuar con el mundo 3 porque ya habíamos acabado el extra del mundo 2 y completado obviamente todos los mundos anteriores con el 100% completado, así que eso, ahora nos toca el mundo 3-1 y el Yoshi que vamos a utilizar pues es el mundo 3-1. que habíamos liberado en el mundo E-2 o 2-E que es el Yoshi Wii. Wii U no, Wii a secas, es blanquito, el Wii U es negro y azul. Bueno pues yo estoy contra las galletas, mundo 3-1. Ahí está la tierra de Chuchelandia, vamos contra las galletitas. Al pisarlas se nos van desplegando, quitamos de en medio esa plantita lanzaguisantes que me ha recordado a Plantas vs Zombies. Ahí dejamos que se caigan las galletas para poder saltar aquí arriba. Perfecto, sellito recogido. Ahí abajo, que no lo habéis visto, vi un topo. Nuestros famosos topetes que no paran de incordiar, nubecita con corazoncetes, recargamos munición en el costurero y a ver que baje, bien, saltamos. Ahí está, bueno, podríamos esperar a que esta bajara y recogerlo, pero bueno, Yoshi está inquieto, Yoshi está inquieto. A ver, venga, Yoshi por aquí, arriba. No, no había nada, es que quería comprobarlo que efectivamente no hubiera nada. Ahora, topete fuera. Si lanzamos un ovillo ahí, se nos abre esta plataforma que nos permite llegar hasta aquí arriba. Y toma, guisantes fuera, que este es el punto de las galletas. Vamos allá, arriba. Y aquí tenemos más joyitas para recoger. Ahora saltamos hasta aquí, se despliega, nos sale una margarita y más joyitas. Perfecto. Bueno, continuamos avanzando, ahí que se repliega esto. Ahí recogemos, chafamos al topo, damos a la nube, salen corazoncitos. Y a ver, un momento, vamos a esperarnos porque esa parte de la izquierda se empuja. Ahí se levantan las galletas y empujamos. Ahí, perfecto. Recogemos un par de sellitos más. Ahora libre el camino. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos ahí una especie de... Bueno, yo los llamo lanzaguisantes, ¿no? Pero lanzan botones, en realidad. Lo que pasa es que no sé por qué me ha recordado a... O sea, me recuerdan a la lanzaguisantes de Plantas vs Zombies. A ver, venga... Ay, que cansa estar en el aire, ¿eh? Ay, que subir un poquito más. Necesito ahí rebotar sobre los botones. Venga, 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 ahí está Yoshi. Ay, Yoshi. Y ahora esquivarlos, por supuesto. Bueno, ovillo de lana. Bueno, madeja de lana, mejor dicho, que había ahí arriba. Y ahora esperamos ahí. Ta-ta-ta-tan. Y toma. Ay, no, no le ha dado. Pensaba que le iba a dar. Bueno, pues lo tiramos al vacío. Qué masa. Tejemos esa tubería de ahí arriba. Perfecto. A ver, aquí... Venimos... Perfecto, ya estamos ahí arriba. Bueno, al darle a este botoncito, a este parche, nos aparecen las joyas. Y esto tiene tiempo límite. Así que hay que darse prisa. Recogerlas todas, 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 ahí. Antes de que acabe el tiempo para que nos aparezca la segunda margarita. Y ya está, ya podemos volver por la tubería. Cuidado con las galletas. ¿Cómo las galletas pueden ser tan malas y querer aplastarnos? Con lo ricas que están. Punto de control. Y pasamos a la siguiente fase. Más galletitas. Ahí. Ahí. Recogemos munición. Quitamos al Shy Guy de en medio. Abajo hay un topete. Topete fuera. No, topete. Ay, ya me ha dado un botón. Bueno. Bueno, después de quitar de en medio el topete para que no nos moleste. Le damos a esa nubecita semi-transparente que contiene una madeja de lana. Venga, vamos allá. Continuar hacia adelante. Ahí está la bola esta. Lanza botones. Vamos allá. Aquí tenemos unas cuantas joyitas para recoger. Consejitos incluidos. ¿Dónde se haigáis? Shy Guy fuera, Shy Guy fuera. Y tú también fuera. Ahora vamos a lanzar. Ahí. Para que reboten. Pero nos falta por aquí alguna. Algún soporte más. Perfecto. Madeja recogida. Era la cuarta. Continuamos. Vamos allá. A aplazarlos todos. Aplazarlos todos. Perfecto. Desenrollamos ese paquetito. Este otro también. Y cuidado con este. Porque sí, hay una margarita. Pero tenemos un topete pixelado. No, hay ningún problema. Lanzamos un ovillo, como habéis visto. Y el topete se va. Shy Guy fuera. Ahí. Las galletas que nos bloquean el paso. Venga. Nos quedamos aquí. Y bajamos por la tubería blanca. Nuevo parche de signo de exclamación. Con más joyitas para recoger. Que tienen tiempo límite. Arriba, 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 arriba. Corre, Yoshi, Yoshi. Venga, corre, corre. Uf. Bien. Bien. Ahí está Margarita. Que nos aparece. Que justito ha ido. Y subimos. Venga, vamos allá. Y eso que soy yo quien lo estoy aquí. Dándole a correr a Yoshi. Pero no puedo evitarlo. Pasamos a la siguiente zona. Activamos punto de control. Que nos rellena ahí los corazones. A ver, esperamos que las galletas caigan. Nah, tengo el arsenal lleno. Vamos allá. Arriba, Yoshi. Bien. Recogemos estas joyas. Vamos a dejarnos caer por aquí. Encima de Shy Guy. Como quien no quiere la cosa, eh. No, yo he pasado por aquí. Y me he dejado caer. Ja, ja. Bueno, chiste malo. Chiste malo. A ver, por aquí. Ahí, cuidado con las galletas. Que si no, si nos caen encima nos aplastan. Esa nubecita transparente. Le damos y contiene la última madeja de lana. Otro Shy Guy fuera. Vamos por aquí. A ver. Por arriba mejor. Aquí. Perfecto. Ahí está la nubecita. Le damos a la nubecita. Y corazón C.T. Bueno, como los tenía llenos, tampoco importa que ese se hubiera escapado. Ha sido un corazón C.T. suicida. Eso sí, cuidado con esos pilares de galletas cuando paséis por ahí. Que no os aplasten. Le damos a la nubecita que crea este carrete que nos lanza hasta aquí arriba. Donde podemos seguir cruzando por los pilares, recoger la última margarita, más moneditas, más joyitas, perdón, con sellos. Y bajamos por esas puertecitas tipo pinball. Venga, por aquí, a recoger joyas. Se nos van activando según vamos avanzando. Ahí, arriba. Cuidado con las galletas. Las galletas que están muy buenas pero nos quieren matar aquí. Venga, galleta. Ahí estamos. Recogiendo todas las joyas que nos salen por el camino porque ya solo nos falta... Ahí lo tenemos, el último sello. Que está al final del todo para variar. Cruzamos. Y tenemos margarita. Esto significa que hay minijuego extra. Ahí está, lluvia. Bueno, fuegos artificiales, mejor dicho, de joyas. Y el minijuego extra que después de ver la lista podremos acceder a ello. Ahí tenemos. Los 20 corazoncetes, las 5 margaritas, las 5 madejas de lana y los 20 selletes. Vamos allá. A por el minijuego. Tichín, minijuego extra. ¿Qué nos tocará? Ah, pues nos toca... Nos toca de recoger piezas de fruta. Venga, kiwis, limones, manzanas, naranjas. Más kiwis, más naranjas. Ahí, el limón, el limón. Se me ha escapado la rodaja de sandía por coger el limón. Y eso que la rodaja de sandía da más puntos. Bueno, a ver, aquí se acabó. En la naranja se acabó. Pero ya sabéis que esto simplemente es para que nos den unas cuantas joyas extras. Puntuación extra. Pues el mundo 3-1 ya está acabado al 100%. Bien, veamos cuál es el Yoshi que se nos desbloquea en este mundo de las galletas. Así que tiene que ser un Yoshi muy dulce. Ahí vamos a ver cómo se teje. Se reteje el Yoshi. Bueno, teníamos un Yoshi chocolate. Este es el Yoshi galleta. Se reteje el Yoshi galleta que va muy bien. Va conjunto con el Yoshi chocolate que ya habíamos rescatado en otro mundo. Se nos abre también el camino hacia el mundo 3-2. Pero eso ya será en el próximo episodio. Y lo haremos con el Yoshi galleta. Así que como siempre espero que os haya gustado, que os pueda ser útil y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!